Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand parte 2, capítulo 10, el signo del dólar. Estaba sentada junto a la ventanilla del vagón con la cabeza echada hacia atrás, deseando no tener que volver a moverse jamás. Los postes telegráficos desfilaban veloces ante la ventanilla, pero el tren parecía perdido en el vacío entre una franja oscura de pradera y una extensión de sólidas y perezosas nubes grises. El atardecer se desangraba en el cielo, pero no por la herida del ocaso, sino más bien parecía el colapso de un cuerpo anémico que derramaba sus últimas gotas de vida y de luz. Avanzaban hacia el oeste, persiguiendo los últimos rayos de sol que desaparecían lentamente de la tierra. Se quedó quieta, sin ganas de resistirse. Hubiera deseado no escuchar los sonidos de las ruedas, que latían a un ritmo constante, acentuando el cuarto tiempo, como el redoble de una inútil estampida, o los pasos de un enemigo dispuesto a cumplir un inexorable propósito. No había experimentado nunca ese sentimiento de desazón ante la visión de una pradera. Los rieles eran tan solo una frágil hebra, estirada en medio de un vacío inmenso, un nervio consumido y a punto de romperse. Nunca creyó que ella, que siempre se había considerado la fuerza impulsora a bordo de un tren, pudiera ahora quedarse allí, deseando, como un niño o un salvaje, que el tren continuara moviéndose, que no se detuviera, que la llevara a destino en el tiempo indicado. Pero lo deseaba no como un acto de voluntad, sino como una súplica hacia algo desconocido y tenebroso. Pensó en cuánto había cambiado todo en un mes. Lo había visto en los rostros de la gente en las estaciones y los obreros de las vías, los guardabarreras y los empleados ferroviarios en general, que siempre la habían saludado a lo largo de la línea, sonriendo jovialmente, jactándose de conocerla. Todos tenían ahora un aire pétreo y volvían hacia otro lado los rostros cansados e inescrutables. Hubiera deseado gritarles como disculpa, no soy yo la responsable de todo esto. Pero luego recordó que lo había aceptado y que tenían derecho a odiarla, que ella era esclava y capataz de esclavos a la vez, al igual que cualquier otro ser humano en el país, y odio era lo único que las personas podían sentir. Durante dos días se había sentido relativamente segura al ver las ciudades que desfilaban ante la ventanilla. Las fábricas, los puentes, los anuncios luminosos, los letreros publicitarios sobre los techos de las casas, la atestada, decidida, activa y viviente homogeneidad del oriente industrial. Pero las ciudades iban quedando atrás. El tren se zambullía en las praderas de Nebraska y el ruido de los acoples sonaba como si temblaran de frío. Vio formas solitarias que habían sido granjas en medio de terrenos estériles en otro tiempo cultivados. El gran estallido de energía en el este, generaciones atrás, había ido esparciendo brillantes regueros en aquella inmensidad. Algunos habían desaparecido, pero otros seguían visibles. La asombró el modo en que las luces de una pequeña ciudad pasaban ante ella, desapareciendo enseguida y dejando tras de sí una oscuridad mayor que la que había antes, pero no se movió para encender la luz. Seguían la misma actitud, contemplando las extrañas ciudades y cada vez que un rayo de luz le daban la cara, sentía como si alguien la hiciera objeto de un momentáneo saludo. Vio letreros escritos en las paredes de modestas estructuras y también en tejados llenos de hollín, en esbeltas chimeneas y en las bóvedas de grandes depósitos, maquinaria agrícola Reynolds, cementerio Macy, Queenland & Jones fardo de alfalfa, casa de colchones Crawford, Benjamín Wiley, cereales y forraje, palabras levantadas como banderas en la vacía oscuridad del firmamento, inmóviles formas de movimiento, de esfuerzo, de valor, de esperanza, monumentos a los logros conseguidos en la orilla del vacío de la naturaleza, por hombres que una vez habían sido libres. Vio cual latidos en la negra intimidad de los páramos, casas, pequeños comercios, amplias calles con luz eléctrica y vio a los fantasmas flotando entre los vestigios de pueblos, restos de ciudades, esqueletos de fábricas con sus chimeneas derrumbadas, cadáveres de tiendas con sus vitrinas rotas y postes torcidos de los que pendían jirones de cables. Vio también el raro espectáculo de un taller mecánico, una resplandeciente y blanca isla de acero y cristal debajo del enorme peso negro del cielo y del espacio. Vio un gran helado armado con tubos luminosos que colgaban una esquina y un destartalado automóvil a cuyo volante había un muchacho y del que salía una chica con su vestido blanco ondeando en el viento estival. Sintió un escalofrío por ambos, pensando, no puedo mirarlos, sé lo que costó que puedan disfrutar de esta tarde en ese coche y del helado que van a comprar por 25 centavos. Vio en el límite de una ciudad un edificio resplandeciendo con franjas de pálida luz azul, la luz industrial que tanto amaba y siluetas de máquinas en las ventanas y un cartel en las tinieblas por encima del techo. De repente, apoyó la cabeza en el brazo y empezó a llorar en silencio por la noche, por sí misma y por lo que quedara de humano en cada persona. No dejes que suceda, no dejes que se pierda. Se puso de pie, encendió la luz y se esforzó en recuperar el dominio sobre sí misma, sabiendo que tales momentos constituían su mayor peligro. Las luces de la ciudad habían quedado atrás y su ventana era otra vez un rectángulo vacío. Oyó en el silencio, en la progresión del cuarto golpe de las ruedas, los pasos del enemigo, imposibles de ser detenidos o apresurados. En su imperiosa necesidad por ver actividad, decidió no pedir la cena en su vagón, sino ir al coche comedor. Como para incrementar su soledad, una voz burlona repercutió en su mente. No dirigirías trenes si estuvieran vacíos. Apretó el paso mientras se exigía, irritada, ¡Vamos, olvídalo! A medida que se acercaba al extremo del vagón, se sorprendió al oír voces. Cuando abrió la puerta, escuchó un grito entre los dos coches. ¡Fuera de aquí! ¡Condenado! Un vagabundo de edad avanzada se había refugiado en un rincón. Estaba sentado en el suelo demostrando ya no tener fuerzas para ponerse de pie o para preocuparse por ser atrapado. Miraba a los ojos del guarda, absolutamente consciente, pero desinteresado. El tren estaba aminorando la marcha para tomar un trecho de vía en malas condiciones. El guardia había abierto la puerta por la que entraban ráfagas de viento y gesticulaba en dirección al negro vacío ordenando al intruso. ¡Vamos, bájate de una vez o te patearé la cabeza! El rostro del vagabundo no denotaba sorpresa, protesta, ira ni esperanza. Como si desde mucho tiempo atrás hubiera desechado todo juicio acerca de un acto humano. Se dispuso obedientemente a levantarse, tanteando con la mano los remaches de la pared del vagón. Miró a Dagny sin verla. Estaba tranquilamente dispuesto a cumplir una orden que, teniendo en cuenta sus condiciones, significaría una muerte segura. Dagny miró al guarda, pero no vio nada en su cara, salvo la ciega malevolencia de la ira largamente reprimida que estallaba sobre el primer objeto disponible, casi sin conciencia de la identidad del objeto. Aquellos dos hombres ya no se veían mutuamente como seres humanos. La ropa del vagabundo era un conjunto de remiendos y surcidos sobre una tela tan rígida y brillante a causa del uso que parecía a punto de quebrarse como el cristal con cada uno de sus movimientos. Pero Dagny se fijó en que el cuello de su camisa estaba perfectamente blanco y conservaba aún su forma. Se había puesto de pie y miraba indiferente el negro vacío abierto sobre kilómetros de desierto donde nadie daría con su cuerpo ni oiría su voz si sobrevivía. El único gesto que hizo fue el de apretar aún más la pequeña y sucia bolsa que llevaba como para asegurarse de que no iba a perderla al saltar del tren. Fue aquel cuello blanco y su ademán de proteger sus últimas pertenencias, aquel gesto indicativo de un sentido de propiedad, lo que provocó a Dagny una emoción repentina muy semejante a una puntada de dolor. ¡Espere! exclamó. Los dos se volvieron hacia ella. Deje que sea mi invitado, le dijo al guarda al tiempo que abría la puerta del siguiente vagón indicándole al vagabundo. ¡Entre! El aludido la obedeció con la misma indiferencia con que se había aprestado a obedecer al guarda. Una vez dentro del vagón permaneció de pie reteniendo su bolsa y mirando a su alrededor con expresión tan conservadora e impasible como antes. ¡Tome asiento! le dijo Dagny. Obedeció una vez más sin dejar de mirarla como esperando nuevas órdenes. Había cierta dignidad en sus modales que expresaban la honradez de quien admite no poder exigir nada ni ofrecer excusas ni formular preguntas solo aceptar lo que se le ofrezca. Parecía tener unos cincuenta y tantos años y la estructura de sus huesos y la holgura de sus ropas sugerían que en otros tiempos había sido más corpulento. La muerte indiferencia de su mirada no borraba por completo la evidencia de que aquellos ojos habían sido inteligentes. Las arrugas que surcaban su cara como signos de una increíble amargura no habían eliminado la afabilidad peculiar de un hombre honrado. —¿Cuándo comió por última vez? —preguntó Dagny. —Ayer —repuso el hombre. —Creo. Dagny llamó al camarero y le ordenó que llevara a su vagón una cena para dos. El vagabundo la había estado mirando en silencio pero cuando el empleado se marchó ofreció a Dagny el único pago que podía realizar en forma de una frase de excusa. —No quisiera ocasionarle ninguna molestia, señora —dijo. —¿Qué molestia? —preguntó ella, sonriendo. —Usted está viajando con uno de esos magnates de los ferrocarriles, ¿verdad? —No. —Estoy sola. —Entonces, ¿es esposa de uno de ellos? —No. —¡Oh! Dagny pudo descubrir el esfuerzo que hacía para adoptar una expresión semejante al respeto como si quisiera disculparse por haberla obligado a una confusión inoportuna cosa que la hizo reír. —No es así, tampoco eso. Lo que ocurre es que yo misma soy una magnate. Me llamo Dagny Taggart y trabajo para esta compañía. —Oh, creo haber oído hablar de usted en los viejos tiempos. Resultaba difícil adivinar lo que viejos tiempos significaba para él, tal vez un mes atrás, quizá un año. La miraba con cierto interés concentrado en el pasado, como si pensara que había existido una época durante la cual la habría considerado como un personaje digno de ser visto. —¿Es usted la señora que dirigía un ferrocarril? —le preguntó. —Sí, contestó Dagny. Lo hacía. No demostró asombro alguno ante su decisión de ayudarlo. Parecía haber presenciado tantas brutalidades que prefería no comprender, ni confiar, ni esperar nada. —¿Cuándo subió al tren? —preguntó Dagny. —En la central de la división, señora. La puerta no estaba cerrada y pensé que nadie me encontraría hasta mañana por tratarse de un vagón particular. —¿A dónde se dirige? —No lo sé. Aquella respuesta parecía destinada a despertar compasión, así que corrigió enseguida. Solo pretendía mantenerme en movimiento hasta encontrar un sitio donde existiera la posibilidad de encontrar trabajo. Aquellas palabras sintetizaban su intento de asumir la responsabilidad por un propósito personal en vez de querer poner la carga de su propia inestabilidad a merced de la piedad de ella. Una tentativa de idéntico valor al del cuello de su camisa. —¿Qué tipo de trabajo busca? —La gente ya no busca tipos de trabajo, señora, respondió impasible. —Tan solo trabajo. —¿Qué clase de lugar anda buscando? —Pues, alguno en el que haya fábricas, supongo. —No está yendo en la dirección equivocada, las fábricas están en el este. —No, contestó con firmeza. Hay demasiada gente en el este y las fábricas están demasiado vigiladas. He pensado que existen mejores posibilidades en algún sitio donde haya menos gente y menos leyes. —¿De modo que huye? ¿Es un fugitivo de la ley? —No en el sentido de los viejos tiempos, señora, pero tal como están las cosas, creo que sí. Quiero trabajar. —¿A qué se refiere? —Ya no hay trabajo en el este. Ningún empresario puede dar empleo porque disponer de una vacante significa arriesgarse a ir a la cárcel. Tan solo puede obtenerse trabajo a través de la oficina de unificación, pero esa oficina ya no tiene una larga fila de amigos esperando por un empleo. Tiene más amigos que parientes un millonario. Bueno, yo no tengo amigos ni dinero. —¿Dónde ha trabajado? —Llevo seis meses vagando por el país o quizá algo más, tal vez cerca de un año, no estoy seguro. Realicé diversas tareas, casi siempre en granjas, pero cada vez hay menos posibilidades. Los granjeros lo miran a uno con desdén. No les gusta ver a un hombre que se muere de hambre, pero ellos están cerca de terminar igual. Ya no tienen trabajo ni comida que ofrecer y lo que aún les queda si no se lo llevan los recaudadores de impuestos lo arrebatarán los bandidos que merodean por el país en pandillas. Los desertores, como suelen llamarlos. —¿Cree que hay mejores condiciones en el oeste? —No, no lo creo. —Entonces, ¿por qué va hacia allí? —Porque no lo he probado aún y es lo único que me queda, un nuevo lugar a donde dirigirme. Hay que mantenerse en movimiento, ¿sabe? No creo que sirva de nada. Agregó de repente. —Pero en el este no me queda otra cosa sino sentarme junto a una cerca y dejarme morir. No me importa mucho tener que morir, sé que sería lo más fácil, pero considero un pecado dejar que la vida se marche sin hacer un esfuerzo por conservarla. Dagny recordó de pronto a los parásitos modernos infectados de intelectualismo con su enfermizo aire de rectitud moral cuando expresaban sus brillantes discursos acerca de la preocupación que sentían por el bienestar ajeno. La última frase del vagabundo constituía una de las declaraciones de más profundo sentido moral que hubiera escuchado pero él no lo sabía. Lo había dicho con su voz impasible y débil de un modo simple, seco, sin otorgarle ninguna importancia. —¿De qué parte del país viene? interrogó Dagny. —De Wisconsin, señora, repuso. El camarero entró con la cena, puso la mesa y cortesmente preparó dos sillas sin demostrar asombro alguno ante el aspecto del invitado. Dagny miró la mesa pensando en que la magnificencia de un mundo en el cual las personas pueden darse el lujo de tener servilletas almidonadas y recipientes con hielo representaba el remanente de una época en la que el propio sustento no constituía un delito y una comida no tenía el carácter de carrera contra la muerte pero en un residuo que acabaría por desaparecer como aquel blanco taller mecánico a orillas de los matorrales del desierto. Se dio cuenta de que el vagabundo si bien había perdido la fuerza para ponerse de pie conservaba cierto respeto hacia el significado de las cosas dispuestas ante él. No se arrojó sobre la comida sino que se esforzó en mantener la compostura al desplegar la servilleta y tomar el tenedor al mismo tiempo que ella con mano temblorosa como si todavía supiera que aquello seguía constituyendo algo natural en los seres humanos sin que importaran las indignidades a que se hubieran visto obligados. ¿A qué se dedicaba en los viejos tiempos? Preguntó Dagny cuando el camarero ya se había retirado. ¿Alguna fábrica ¿verdad? Sí, señora. ¿Qué oficio? Especialista en torno. ¿Dónde trabajó por última vez? En Colorado, señora. Para la compañía de automóviles Hammond. Ah, ¿le ocurre algo, señora? No, nada. Estuvo mucho tiempo allí solo dos semanas. ¿Por qué? Llevaba un año esperando en Colorado tan solo para obtener ese empleo. Allí también tenían una larga lista de aspirantes pero no tomaban a la gente por amistad ni por antigüedad sino basándose en los antecedentes de cada uno. Mi currículum era bueno pero a las dos semanas de obtener el puesto Laura Hammond desapareció y cerraron la fábrica. Luego se formó un comité de ciudadanos que la abrió de nuevo y me llamaron pero solo duró cinco días porque empezaron casi enseguida a despedir gente y tuve que marcharme. Después me enteré de que el comité de ciudadanos funcionó unos tres meses y que tuvieron que cerrar la fábrica definitivamente. ¿Dónde trabajó antes? Estuve en casi todos los estados del este señora pero nunca más de un mes o dos porque las fábricas iban cerrando. ¿Le pasó eso en todos sus empleos? La miró como si comprendiera perfectamente la pregunta. No señora contestó y por primera vez ella notó un débil eco de orgullo en su voz. El primer trabajo me duró 20 años. No siempre en la misma tarea pero sí en la misma empresa. Llegué a Capataz de todo esto hace ya 12 años. Luego el dueño de la fábrica murió y sus herederos la arruinaron. Eran mal los tiempos entonces pero desde esa época han empeorado hasta que todo se fue derrumbando cada vez más rápido. Desde entonces parece que todos los lugares a los que acudo se desmoronan. Al principio pensamos que era solo un estado u otro y muchos creíamos que Colorado resistiría pero también se hundió. A donde quiera que mirase los trabajos cesaban. las fábricas cerraban y las máquinas se detenían. Lentamente en un murmullo presa de un secreto terror añadió los motores se detenían. Luego elevó la voz ¡Oh Dios mío! ¿Quién es? Se interrumpió ¿John Galt? Preguntó Dagny. Sí admitió el desconocido moviendo la cabeza cual si quisiera alejar de sí alguna inoportuna visión pero no me gusta usar esa expresión. A mí tampoco me gustaría saber por qué la gente empezó a repetirla y quién fue el autor de la frase. Eso eso es lo que temo a lo mejor fui yo. ¿Cómo? Yo o cualquiera de los otros seis mil trabajadores pero debió partir de nosotros aunque espero estar equivocado. ¿Qué quiere decir? En la fábrica donde trabajé 20 años ocurrió algo extraño. Fue cuando el viejo murió y se hicieron cargo sus herederos. Eran tres dos hijos y una hija que pusieron en práctica un nuevo plan para dirigir la empresa. Nos dejaron votar la aceptación de ese plan y todo el mundo o casi todo el mundo lo hizo favorablemente porque no sabíamos en realidad de qué se trataba. Creíamos que era bueno o mejor dicho pensamos que se esperaba de nosotros que lo consideráramos bueno. Consistía en que cada empleado en esa fábrica trabajaría según su habilidad o destreza y sería recompensado de acuerdo con sus necesidades. Nosotros pero ¿qué le ocurre señora? ¿Por qué me mira de ese modo? ¿Cómo se llamaba esa fábrica? Preguntó Dagny con voz apenas perceptible. 20th Century Motor Company señora en Starnesville Wisconsin. Continúe Votamos por el plan en una gran reunión a la que asistimos unos 6.000 es decir todos los que trabajábamos allí. Los herederos de Starnes pronunciaron largos discursos no demasiado claros pero nadie hizo preguntas. Ninguno estaba seguro de cómo funcionaría ese plan pero todos pensábamos que nuestros compañeros lo habían comprendido. Si alguien tenía dudas al respecto se sentía culpable y debía mantener la boca cerrada porque todo aquel que se opusiera al plan habría parecido un desalmado al que no era justo considerar humano. Nos dijeron que aquel plan significaba la concreción de un ideal muy noble. ¿Cómo íbamos a pensar lo contrario? ¿Acaso no habíamos oído decir durante toda nuestra vida a nuestros padres y maestros y a los pastores religiosos leído en todos los periódicos y visto en todas las películas y escuchado en todos los discursos públicos que aquello era recto y justo? Quizá nuestra conducta en la reunión podía ser comprensible hasta cierto punto. Votamos por el plan y conseguimos lo previsto. Usted sabe señora que quienes trabajamos durante los cuatro años del plan en la fábrica 20th century somos hombres marcados. ¿Qué se supone que es el infierno? Maldad pura y simple ¿verdad? Pues bien eso es lo que vimos allí y lo que ayudamos a construir. Creo que estamos condenados por eso y quizá no se nos perdone nunca. ¿Sabe cómo funcionó aquel plan y cuáles fueron sus efectos en nosotros? Continúa explicando el vagabundo. Es como verter agua en un depósito en cuya parte inferior hay un caño por el que se vacía con más rapidez de la que usted lo llena y cada cubo que echa dentro ensancha ese desagüe cada vez más. Entonces cuanto más uno duramente trabaja más se le exige. Primero trabaja 40 horas semanales luego 48 y más tarde 56 para pagar la cena del vecino la operación de su mujer el sarampión del niño la silla de ruedas de su madre la camisa de su tío la educación de su sobrino o para el niño que ha nacido en la casa de al lado o el que va a nacer en fin para cuantos lo rodean y que han de recibirlo todo desde pañales a dentadura a postizas mientras uno trabaja de la amanecer a la noche un mes tras otro y un año tras otro sin tener para mostrarles a esas personas más que el propio sudor sin otra expectativa que la complacencia de los demás para el resto de su vida sin descanso sin esperanza sin final de cada uno según sus capacidades para cada uno de acuerdo con sus necesidades nos dijeron nos dijeron que formábamos una gran familia que todos participábamos en la empresa juntos pero no todos trabajábamos ante la luz de acetileno 10 horas diarias ni padecíamos a la vez un dolor de vientre como establecer de un modo exacto la capacidad de unos y las necesidades de otros cuando todos se meten en una olla no es posible permitir que cualquiera decida sobre sus propias necesidades verdad si lo hace pronto cada uno acabará pidiendo un yate y si sus sentimientos son los únicos valores en que podemos basarnos nos demostrará que es válido ¿por qué no? si no tengo derecho a tener un coche hasta que caiga en una sala de hospital por haber trabajado para proporcionarle uno a cada holgazán y a cada salvaje del mundo ¿por qué no puede exigirme también un yate si aún sigo de pie si no he colapsado? ¿no? ¿por qué no? y entonces ¿por qué no exigirme también que prescinda de la crema de mi café hasta que él haya podido pintar su habitación? oh bien acabamos decidiendo que nadie tenía derecho a juzgar sus propias necesidades o sus propias convicciones y que era mejor votar sobre ello sí señora votábamos en una reunión pública que se celebraba dos veces al año ¿de qué otro modo podíamos hacerlo? imagina lo que sucedía en semejantes reuniones bastó una sola para descubrir que nos habíamos convertido en mendigos en unos mendigos de mala muerte gimientes y llorones ya que nadie podía reclamar su salario como una ganancia lícita nadie tenía derechos ni sueldos su trabajo no le pertenecía sino que pertenecía a la familia mientras que esta nada le debía a cambio y lo único que podía reclamarle eran sus propias necesidades es decir suplicar en público un alivio como cualquier pobre cuando detalla sus preocupaciones y miserias desde los pantalones remendados al resfriado de su mujer esperando que la familia le arrojara una limosna tenía que declarar sus miserias porque la moneda de aquel reino eran las miserias y no el trabajo así que se convirtió en una competencia de seis mil por dioseros en la que cada uno reclamaba que su necesidad era peor que la de sus hermanos ¿qué otra cosa podíamos hacer? ¿quiere saber lo que ocurrió? ¿quiere saber quienes mantuvieron la calma sintiendo vergüenza y quienes se aprovecharon de la situación? pero eso no fue todo en la misma reunión se descubrió otra cosa la producción de la fábrica había disminuido en 40% en el primer semestre y se llegó a la conclusión de que alguien no había trabajado de acuerdo con su destreza o capacidad ¿quién era? ¿cómo averiguarlo? la familia votó también sobre eso así se determinó quiénes eran los más capacitados y a estos se los sentenció a trabajar horas extra cada noche durante los siguientes seis meses horas extra sin paga porque no se pagaba por el tiempo trabajado ni por la tarea realizada sino tan solo según las necesidades ¿quiere que le cuente lo que sucedió después? ¿y en qué clase de seres nos fuimos convirtiendo los que alguna vez habíamos sido humanos? empezamos a ocultar nuestras capacidades y conocimientos a trabajar con lentitud y a procurar no hacer las cosas con más rapidez o mejor que un compañero ¿cómo actuar de otro modo? cuando sabíamos que rendir al máximo para la familia no significaba que fueran a darnos las gracias ni a recompensarnos sino que nos castigarían sabíamos que si un sinvergüenza arruinaba un grupo de motores originando gastos a la compañía ya fuese por descuido o por incompetencia seríamos nosotros los que pagaríamos esos gastos con horas extra y trabajando hasta los domingos por eso nos esforzamos en no sobresalir en ningún aspecto recuerdo un joven que empezó lleno de entusiasmo por ese noble ideal un muchacho brillante sin estudios pero con una inteligencia asombrosa el primer año ideó un plan de trabajo que nos ahorró miles de horas hombre y lo entregó a la familia sin pedir nada a cambio aunque tampoco hubiera podido hacerlo se portó como creía correcto lo hacía por el ideal según dijo pero cuando en una votación lo declararon el más inteligente de todos y lo sentenciaron a trabajar de noche porque no habíamos conseguido extraerle aún lo suficiente cerró la boca y el cerebro le aseguro que al segundo año no aportó ninguna idea nueva ¿qué era eso que siempre nos habían dicho acerca de la competencia descarnada del sistema de ganancias donde los hombres debían competir por ver quién realizaba mejor trabajo que sus colegas cruel ¿no es así? deberían haber visto lo que ocurría cuando todos competíamos por realizar el trabajo lo peor posible no existe medio más seguro para destruir a un hombre que ponerlo en una situación en la que no solo no desee mejorar sino que además día tras día se esfuerce por cumplir peor con sus obligaciones dicho sistema acaba con él mucho antes que la bebida o el ocio o los malabares para tener una existencia digna pero no podíamos hacer otra cosa estábamos condenados a la impotencia la acusación que más temíamos era la de capacidad o diligencia la habilidad era como una hipoteca insalvable sobre uno mismo ¿para qué teníamos que trabajar? sabíamos que el salario básico se nos entregaría de todos modos trabajáramos o no recibiríamos la asignación para casa y comida como se la llamaba y más allá de eso no había oportunidades de recibir nada no importaba cuánto se hubiera uno esforzado no podíamos planear la compra de un traje nuevo para el año siguiente porque quizá nos entregarían una asignación para vestimenta o quizá no dependía de si alguien no se rompió una pierna necesitaba una operación o traía al mundo más niños y si no había dinero suficiente para adquirir ropas nuevas para todos no lo habría para nadie recuerdo a cierto hombre que había trabajado duramente toda su vida porque siempre había querido que su hijo fuera a la universidad bueno el muchacho terminó la secundaria durante el segundo año del plan pero la familia no quiso entregar al padre ninguna asignación para que el chico siguiera sus estudios dijeron que no podía ir a la universidad hasta que hubiera suficiente dinero para que los hijos de todos pudieran hacerlo el padre murió al año siguiente en una riña de un bar una pelea sobre nada en particular en la que salieron a relucir navajas ese tipo de altercados se estaban haciendo muy frecuentes entre nosotros también había un viejo viudo y sin familia que tenía una afición los discos fonográficos creo que era todo cuanto pudo desear conseguir de la vida en otros tiempos solía ahorrar en comida para poder comprar algún disco nuevo de música clásica pues bien no le dieron asignación para discos por considerarlo un lujo personal pero durante esa misma reunión una niña fea y desagradable de 8 años llamada Miley Bush que era la hija de alguno consiguió que votaran para comprarle una ortodoncia de oro porque se trataba de una necesidad médica según el psicólogo que consideró que si no se enderezaban sus dientes la niña tendría un complejo de inferioridad el viejo amante de la música se dio a la bebida hasta tal punto que rara vez lo veíamos sobrio pero había algo que no podía olvidar cierta noche mientras se tambaleaba por una calle vio a Miley Bush y la golpeó hasta que la dejó sin un solo diente la bebida era lo único que nos proporcionaba algún consuelo y todos nos volcamos a ella en mayor o menor grado no pregunte de donde sacábamos el dinero cuando todos los placeres decentes quedan prohibidos existen siempre medios para llegar a los vicios no se entra a robar un bar durante la noche ni se registran los bolsillos de un compañero para comprar sinfonías o adquirir accesorios de pesca pero si para emborracharse y olvidar accesorios de pesca escopetas de caza cámaras fotográficas no existían asignaciones para ese tipo de pasatiempos la diversión fue lo primero que quedó descartado no se supuso siempre que uno debe avergonzarse por cuestionar cuando alguien nos pide que dejemos algo especialmente si es algo que nos da placer hasta nuestra asignación para cigarrillos quedó reducida a dos paquetes mensuales porque según dijeron el dinero debía usarse para comprar leche para los niños la producción de niños fue lo único que no disminuyó sino que por el contrario se hizo cada vez mayor la gente no tenía otra cosa que hacer y por otra parte no había de qué preocuparse ya que los niños no eran una carga para los padres sino para la familia en realidad la mejor posibilidad para obtener un respiro durante algún tiempo era recibir una asignación infantil o enfermarse gravemente pronto nos dimos cuenta de cómo funcionaba aquello quien quisiera jugar limpio debía privarse de todo perder el gusto por los placeres aborrecer el tabaco o los chicles preocupado de que hubiese alguien que necesitara más esas monedas sentía vergüenza de la comida que tragaba preguntándose quién la habría pagado con sus horas extra pues sabía que esa comida no era suya por derecho propio y prefería ser engañado antes que engañar podía aprovecharse pero no hasta el punto de chupar la sangre de otro no se casaba ni ayudaba en su hogar para no ser una nueva carga para la familia además si conservaba cierto sentido de la responsabilidad no podía tener hijos puesto que no le era posible planear prometer ni contar con nada pero los desorientados y los irresponsables se aprovecharon trajeron niños al mundo se casaron y trajeron consigo a todos los indignos parientes que tenían en todo el país y a cada hermana soltera que quedaba embarazada y con el fin de obtener asignaciones por incapacidad contrajeron más enfermedades de las que cualquier médico podía atender arruinaron sus ropas sus muebles y sus casas total que importaba la familia pagaba todo así encontraron más modos de tener necesidades que los que nadie hubiera podido imaginar desarrollaron una habilidad especial para eso la única habilidad que mostraban por Dios señora se da cuenta de lo que sucedió se nos había dado una ley con la cual vivir y que llamaban ley moral que recompensaba con castigos a quienes la cumplían cuanto más tratábamos de vivir de acuerdo con esa ley más sufríamos y cuando más la burlábamos mayores recompensas obteníamos la honestidad era una herramienta entregada a la deshonestidad ajena los honestos pagaban mientras los deshonestos cobraban el honesto perdía y el deshonesto ganaba cuánto tiempo puede un ser humano permanecer bueno con semejante ley éramos un grupo de personas decentes al principio no había demasiados oportunistas entre nosotros conocíamos nuestra tarea nos sentíamos orgullosos de ella y trabajábamos para la mejor fábrica del país propiedad del viejo estarnes que sólo admitía en su plantel a los más selectos obreros al cabo de un año del nuevo plan no quedaba entre nosotros ni una sola persona decente aquello era maldad la clase de maldad horrible e infernal con la que los predicadores solían asustarnos pero que nunca imaginamos que existiera no es que el plan haya incentivado a unos cuantos bastardos sino que transformó a la gente decente en cretinos sin que se pudiera obrar de otra manera y a eso le llamaban ideal moral ¿para qué habríamos de trabajar? ¿por amor a nuestros hermanos? ¿qué hermanos? para los aprovechadores los sinvergüenzas los holgazanes que veíamos a nuestro alrededor si eran simuladores o incompetentes si no querían trabajar o estaban incapacitados para hacerlo ¿qué nos importaba a nosotros? si quedábamos sometidos de por vida al nivel de su capacidad fingida o real ¿para qué preocuparnos? no teníamos manera de saber cuáles eran sus verdaderas condiciones carecíamos de medios para controlar sus necesidades lo único que se sabía era que estábamos convertidos en bestias de carga y luchando ciegamente en un lugar que era mitad hospital mitad almacén sin marchar hacia ningún objetivo excepto la incompetencia el desastre y las enfermedades éramos bestias colocadas allí como instrumentos de aquel que quisiera satisfacer las necesidades de otro amor fraternal fue entonces cuando aprendimos a aborrecer a nuestros hermanos por primera vez en la vida los odiábamos por todas las comidas que ingerían por los pequeños placeres que disfrutaban por la nueva camisa de uno el sombrero de la esposa de otro una salida familiar o la pintura de la casa porque todo eso nos era quitado a nosotros era pagado con nuestras privaciones nuestras renuncias y nuestra hambre empezamos a espiarnos unos a otros con la esperanza de sorprendernos en alguna mentira acerca de las necesidades y disminuir las asignaciones en la siguiente reunión empezamos a servirnos de espías que informaban acerca de los demás revelando por ejemplo si alguien había comido pavo el domingo posiblemente pagado con el producto de alguna apuesta empezamos a meternos en las vidas ajenas provocamos peleas familiares para lograr la expulsión de algún intruso cada vez que veíamos a alguno saliendo en serio con una chica le hacíamos la vida imposible y así arruinamos numerosos compromisos matrimoniales porque no queríamos que nadie se casara no queríamos más gente a la que alimentar en los viejos tiempos el nacimiento de un niño era celebrado con entusiasmo y generalmente ayudábamos a las familias a pagar sus facturas de la clínica si estaban apretadas pero luego cuando nació un niño estábamos varias semanas sin dirigir la palabra a sus padres para nosotros los niños eran como las langostas para los agricultores en otras épocas ayudábamos a quien tuviera enfermos en su casa pero luego voy a contarle un solo caso se trataba de la madre de un hombre que llevaba con nosotros 15 años era una anciana afable alegre e inteligente que nos llamaba por nuestros nombres y con la que todos simpatizábamos un día se cayó por la escalera del sótano y se fracturó la cadera sabíamos lo que eso significaba a su edad y el médico dijo que tenía que ser internada en un hospital de la ciudad para someterla a un tratamiento costoso y prolongado la anciana murió la noche antes de ser trasladada a la ciudad para su internación nunca se pudo establecer la causa de su fallecimiento no sé si fue asesinada nadie lo dijo nadie hablaba del tema todo cuanto sé es que y esto es lo que no puedo olvidar es que yo también decí que muriera que Dios nos perdone tal era la hermandad la seguridad la abundancia que se suponía que el famoso plan nos iba a brindar que motivo había para que se predicara esta clase de horror sacó alguien algún provecho de todo esto si los herederos de Starnes no vaya usted a contestarme que sacrificaron una fortuna y que nos entregaron la fábrica como regalo porque también en esto nos engañaron es verdad que nos dejaron la fábrica pero los beneficios señora dependen de aquello que se quiere conseguir y no había dinero en el mundo que pudiese comprar lo que los herederos de Starnes buscaban porque el dinero es demasiado limpio e inocente para tal cosa el más joven Eric Starnes era un sometido sin valor ni energía para hacer nada en especial resultó electo director del departamento de relaciones públicas que no hacía nada y tenía a sus órdenes un personal ocioso por lo cual no tenía por qué quedarse en la oficina su paga en realidad no debería llamarse así porque no se pagaba a nadie la limosna que se votó para él era muy modesta algo así como 10 veces mayor que la mía pero a Eric no le importaba el dinero porque no habría sabido qué hacer con él pasaba el tiempo entre nosotros dando pruebas de su compañerismo y su espíritu democrático le encantaba que la gente le demostrase afecto su mayor empeño consistía en recordarnos a cada instante que nos habían dado la fábrica ya no podíamos soportarlo Gerald Starnes era nuestro director de producción nunca pudimos averiguar el monto de sus ganancias pero hubiéramos necesitado todo un equipo de contadores y otro de ingenieros para saber de qué modo todo aquel dinero pasaba por una tubería directa o indirectamente a su despacho sin embargo nada figuraba como beneficio particular sino como medios con los que pagar los gastos de la compañía Gerald tenía tres coches cuatro secretarias y cinco teléfonos y solía organizar fiestas con champán y caviar que ningún gran magnate que pagara impuestos en el país podía permitirse gastó más dinero en un año que el que ganó su padre en los dos últimos años de su vida en su despacho encontramos unos 40 kilos de revistas llenas de artículos sobre nuestra fábrica y nuestro noble plan con grandes retratos de él mismo en los que se lo mencionaba como un gran paladín social por la noche le gustaba entrar en las tiendas vestido de etiqueta con gemelos de brillantes del tamaño de monedas desparramando la ceniza de su puro por doquier un bruto con dinero que no tiene otra cosa que exhibir aparte de su riqueza es un tipo desagradable pero al menos no necesita hacer ostentación y uno puede contemplarlo con la boca abierta si lo desea pero cuando un monstruo como Gerald Starnes se exhibe de ese modo y declara una y otra vez que no le preocupa la riqueza material y que solo sirve a la familia que todos aquellos lujos no son para él sino en beneficio del bien común porque es preciso mantener el prestigio de la firma y su noble plan entonces es cuando uno aprende a aborrecer a esos seres como nunca se ha aborrecido a ningún ser humano pero su hermana Eve era peor a ella realmente no le importaba la riqueza material el salario que recibía no era mayor que los nuestros y siempre iba con zapatos chatos y faldas simples y camisas con el fin de demostrar su indiferencia era directora de distribución a cargo de nuestras necesidades y en realidad nos tenía agarrados del cuello se suponía que la distribución se realizaba por votación de la gente pero cuando la gente son seis mil voces roncas que tratan de decidir sin ningún criterio medida o razón cuando no existen reglas y cada uno puede pedir lo que quiera sin tener derecho a nada cuando cada cual ejerce el derecho sobre la vida ajena pero no sobre la suya todo acaba como efectivamente terminó Evee Starnes acabó siendo la voz del pueblo al finalizar el segundo año abandonamos aquella farsa de las reuniones de familia para proteger la eficacia productora y economizar tiempo que solían durar diez días y todas las peticiones fueron enviadas directamente a la oficina de la señorita Starnes no no eran enviadas digamos mejor que cada peticionante en persona debía presentarse allí y ella elaboraba una lista de distribución que nos leía en una reunión de tres cuartos de hora luego votábamos había diez minutos para la discusión y las objeciones pero no formulamos ninguna para ese tiempo ya nos habíamos dado cuenta de cómo funcionaban las cosas nadie puede dividir la renta de una fábrica entre miles de obreros sin un parámetro con qué medir el valor de la gente la norma de la señorita Eve era la adulación a su persona desinteresada en los tiempos de su padre todo su dinero no le hubiera permitido hablar al tipo más bajo de su empresa en el modo como ella solía hablarles a nuestros más hábiles obreros y a sus esposas tenía unos ojos pálidos vidriosos fríos y muertos si se quería conocer la maldad absoluta bastaba con observar cómo resplendencian sus ojos cuando alguien le respondía a un cuestionamiento para entonces ya no recibir más que la asignación básica al observar aquello comprendíamos el motivo real de quienes fueran capaces de apreciar la consigna de cada cual según su capacidad a cada cual según sus necesidades allí residía el secreto de todo al principio no dejaba de preguntarme cómo era posible que hombres educados justos y famosos pudieran cometer un error semejante y presentar como buena tal abominación cuando cinco minutos de reflexión les hubieran indicado lo que sucedería en caso de que alguien pusiera en práctica semejante idea ahora comprendo que no obraron así por error porque errores de este tamaño no se cometen nunca inocentemente cuando alguien se hunde en alguna forma de locura imposible de llevar a la práctica con buenos resultados sin que exista además razón que explique sus acciones es porque tiene motivos que no quiere revelar y nosotros no éramos tampoco tan inocentes cuando votamos a favor del plan en la primera reunión no lo hicimos solo porque creyéramos que la vieja y empalagosa farsa que nos presentaban fuera buena teníamos otro motivo pero la farsa nos ayudó a ocultarlo de nuestros vecinos y de nosotros mismos la jugarreta nos daba una posibilidad de hacer pasar como virtud algo de lo que nos hubiéramos avergonzado ninguno votó sin pensar que dentro de una organización de tal clase participaría obteniendo los beneficios de quienes eran más hábiles que él nadie se consideró lo bastante rico y listo para no creer que alguien lo sobrepasaría y este plan le permitiría compartir la riqueza y la inteligencia ajenas pero pensando conseguir beneficios de quienes estaban por encima olvidamos de que había seres inferiores que buscarían lo mismo que nosotros no nos dimos cuenta de que los más deficientes tratarían de explotarnos del mismo modo que cada uno intentaría explotar a los mejores el obrero impulsado por la idea de que sus necesidades le daban derecho a un automóvil como el de su jefe olvidó que todo por diosero y vagabundo de la tierra empezaría a exigir un refrigerador como el suyo ese fue nuestro motivo real cuando votamos tal es la verdad pero no nos gustaba reconocerlo y cuanto más lo lamentábamos más alto gritábamos nuestro amor hacia el bien común conseguimos lo que nos habíamos propuesto pero cuando nos dimos cuenta de lo que aquello representaba ya era demasiado tarde estábamos atrapados sin lugar a donde huir los mejores de entre nosotros abandonaron la fábrica en la primera semana del plan así perdimos a los ingenieros supervisores capataces y obreros especializados sobresalientes todo el que se respete no quiere verse convertido en vaca lechera de la comunidad algunos intentaron impedir el proyecto pero no lo consiguieron los hombres subían de la fábrica como de una zona infectada hasta que no quedaron más que los necesitados sin habilidad ni condiciones si algunos de nosotros dotados de ciertas cualidades optamos por quedarnos fue porque llevábamos allí muchos años en los viejos tiempos nadie renunciaba a 20th century y no podíamos hacernos a la idea de que aquellas condiciones ya no existieran más transcurrido algún tiempo nos fue imposible marcharnos porque ningún otro empresario nos habría admitido y no se los puede culpar nadie ninguna persona respetable quería tratar con nosotros los dueños de las tiendas donde comprábamos empezaron a abandonar Starnesville a toda prisa hasta que nos quedaron no quedaron más que los bares las salas de juego y algunos comerciantes estafadores y aprovechadores que nos vendían Basofia a precios exorbitantes nuestras asignaciones fueron perdiendo valor a medida que aumentaba el costo de vida en la empresa la lista de los necesitados se fue extendiendo al tiempo que la de los clientes se acortaba cada vez era menor la riqueza de dividir entre más y más gente en los viejos tiempos solía decirse que 20th century motors era una marca tan buena como el oro no sé qué pensarían los herederos de Starnes si es que pensaban algo pero tengo la impresión de que al igual que todos los planificadores sociales y los salvajes insensatos estaban convencidos de que aquella marca era en sí misma una especie de emblema mágico dotado de un poder sobrenatural que los mantendría ricos igual que a su padre pero cuando los clientes empezaron a notar que nunca lográbamos entregar un pedido a tiempo y que siempre había algún defecto en los que entregábamos el mágico emblema empezó a operar en sentido inverso la gente no aceptaba un motor marca 20th century ni regalado llegó un momento en que nuestros únicos clientes fueron los que nunca pagaban ni pensaban hacerlo pero Gerard Starnes embrutecido y engreído por su propia publicidad empezó a ir de un lado a otro con aire de superioridad moral exigiendo que los empresarios nos pasaran pedidos no porque nuestros motores fueran buenos sino porque necesitábamos esos pedidos urgentemente por aquel entonces una ciudad fue testigo de lo que generaciones de profesores pretendieron no advertir ¿qué beneficios podría reportar nuestra necesidad a una central eléctrica por ejemplo si sus generadores se paraban a causa de un defecto en nuestros motores? ¿qué beneficios reportaría a un hombre tendido en una camilla de operaciones si de pronto se le cortara la luz? ¿qué bien haría a los pasajeros de un avión si el motor fallaba en pleno vuelo y si adquirían nuestros productos no por su calidad sino por nuestra necesidad la acción moral del propietario de la central eléctrica del cirujano y del fabricante de avión sería buena justa y noble sin embargo tal era la ley moral que maestros directivos y pensadores habían querido establecer si esto fue lo que ocurrió en una pequeña ciudad donde todos nos conocíamos imagina lo que hubiera sido a escala mundial imagina lo que habría ocurrido si hubiera busterido que vivir y trabajar sujetos a todos los desastres y a todos los inconvenientes del planeta trabajar pensando en que si alguien fallaba en cualquier lugar era uno quien debía pagarlo trabajar sin posibilidad alguna de progreso con la comida la ropa el hogar y las distracciones pendientes de una estufa una crisis de hambre o una peste en cualquier lugar del mundo trabajar sin posibilidades de una ración extra hasta que los campesinos camboyanos tuvieran alimento suficiente o hasta que todos los indios patagónicos hubieran ido a la universidad trabajar para entregar un cheque en blanco a hombres a los que nunca vería cuyas necesidades no conocería cuya laboriosidad pereza o mala fe nunca podría llegar a conocer o cuestionar tan solo para trabajar trabajar y trabajar dejando que las Ips o los Geralts del mundo decidieran qué estómagos habrían de consumir el esfuerzo los sueños y los días de su vida es esta la ley moral aceptar es este un ideal moral lo intentamos y aprendimos la lección nuestra agonía duró cuatro años desde la primera primera reunión hasta la última y todo terminó del único modo que podía hacerlo en la quiebra durante la última reunión Ivi Starnes fue la única que intentó luchar un poco pronunció un corto desagradable y agresivo discurso en el que dijo que el plan había fracasado porque el resto del país no lo había aceptado que una sola comunidad no podía llevarlo a la práctica y triunfar en medio de un mundo egoísta y ávaro que el plan era un ideal noble pero que la naturaleza humana no estaba a su altura un joven el mismo que había sido castigado por habernos dado una idea útil durante el primer año se puso de pie mientras todos seguíamos sentados en silencio y se dirigió a Ivi Starnes que ocupaba el estrado no dijo nada sino que la escupió en la cara y ese fue el fin del noble plan de 20th century el desconocido había estado hablando como si la carga de sus años de silencio hubiese salido repentinamente de control para permitirle entregar lo que Dagnia entendió como un tributo hacia ella no lo había hecho desplegando ninguna reacción ante su amabilidad pareció insensible a los valores humanos o a la esperanza pero algo en su interior había sido tocado y la respuesta había sido esa larga confesión aquel desesperado grito de rebelión contra la injusticia retenido durante años y expresado ahora en reconocimiento a la primera persona frente a la cual su apelación a la justicia no caería en el vacío era como si la vida a la que había estado a punto de renunciar hubiera vuelto a su ser gracias a dos necesidades esenciales satisfechas la comida y la presencia de un ser racional y que me dice de John Galt preguntó Dany ah exclamó el recordando oh si iba a explicarme porque la gente había empezado a formularse esa pregunta si miraba hacia la distancia como si contemplara algo que luego de estudiar durante años siguiera invariable y sin solucionar en su cara se pintaba una extraña expresión de terror pensaba contarme a que John Galt se referían si es que alguna vez existió espero que no señora quiero decir confío en que se trate solo de una coincidencia tan solo de una frase sin significado recuerde usted algo ¿verdad? ¿de qué se trata? fue algo algo sucedido en la primera reunión en la planta de 20th century tal vez se trata del comienzo tal vez no no lo sé aquella reunión se celebró en una noche de primavera hace 12 años 6.000 de nosotros nos aglomerábamos en unas gradas que se elevaban hasta casi el techo del galpón más grande de la fábrica acabábamos de votar por el nuevo plan y estábamos muy exaltados hacíamos mucho ruido vitoreando el triunfo del pueblo amenazando a los desconocidos enemigos y ansiosos de lucha igual que matones con la conciencia tranquila estábamos iluminados por potentes luces blancas nos sentíamos llenos de energía y poder aunque nos veíamos como una muchedumbre de feo aspecto realmente peligrosa Gerald Starnes que presidía la reunión no dejaba de golpear la mesa con su martillo pidiendo silencio nos tranquilizamos un poco pero no mucho y podían observarse los movimientos de la gente como una marea como agua agitada en un recipiente este es un momento crucial en la historia de la humanidad gritó Gerald Starnes dominando el barullo recuerden que a partir de ahora ninguno de nosotros puede abandonar esta fábrica porque todos nos pertenecemos mutuamente según la ley moral que acabamos de aceptar yo no lo acepto exclamó un hombre poniéndose de pie era uno de nuestros más jóvenes ingenieros y nadie lo conocía demasiado porque casi siempre se había mantenido encerrado en sí mismo cuando habló nos quedamos petrificados nos asombró el modo en que mantenía erguida la cabeza era alto y delgado y recuerdo haber pensado que cualquiera de nosotros le habría podido retorcer el pescuezo sin dificultad pero no obstante teníamos miedo estaba de pie como quien está convencido de su derecho voy a poner fin a todo esto de una vez y para siempre dijo su voz sonaba clara y sin ningún tipo de sentimiento fue todo lo que manifestó y se dirigió a la salida bajo la blanca claridad sin apresurarse y sin fijarse en nadie ninguno se atrevió a detenerlo Gerard Starnes gritó de repente ¿cómo ha dicho? el joven se volvió y le contestó detendré el motor del mundo entonces se fue y nunca más lo volvimos a ver ni hemos sabido de él pero años más tarde cuando notamos cómo se iban apagando las luces una tras otra en las grandes fábricas que durante generaciones se habían mantenido sólidas como montañas cuando vimos cerrarse las puertas y detenerse las cintas transportadoras cuando las rutas fueron quedando vacías y cerró la corriente de vehículos cuando empezó a parecer que como si hubiera silenciosa fuerza inmovilizar a los generadores que mueven el mundo y éste se fuera desplomando en silencio como un cuerpo privado de su espíritu empezamos a reflexionar y a formularnos preguntas acerca de aquel joven nos preguntábamos unos a otros acerca de lo que le habíamos oído decir empezamos a pensar que había mantenido su palabra y que él que había visto y conocido la verdad que nos negábamos a reconocer era la retribución sobre nuestras cabezas el vengador el hombre que imponía la justicia que nosotros estábamos desafiando empezamos a pensar que aquel hombre nos había maldecido que su veredicto se cumpliría y que jamás lograríamos escapar de él todo aquello resultado todavía más horrible porque no nos perseguía sino que éramos nosotros quienes de pronto lo estábamos buscando luego que desapareció este indejar rastro no lo encontramos en ningún lugar gracias a que imposible fuerza había podido realizar su predicción tampoco había respuesta para esto nos acordábamos de él cada vez que presenciábamos un nuevo colapso que nadie podía explicar cuando recibíamos un nuevo golpe cuando perdíamos otra esperanza cada vez que nos veíamos atrapados en esta niebla gris y mortecina que ha descendido sobre el mundo quizá algunos al oírnos gemir formulándonos semejante pregunta no supieran a qué nos referíamos pero lo que no lo que no ignoraban eran los sentimientos que nos obligaban a ella también ellos sabían que algo acababa de desaparecer del mundo tal vez por eso empezaron a pronunciar la frase cuando veían venirse abajo sus esperanzas me gusta pensar que pude equivocarme que aquellas palabras no significaban nada que no existe intención consciente ni afán vengador tras el final de la raza humana que estamos presenciando pero cuando les oigo repetir la frase tengo miedo y me acuerdo del hombre que anunció que detendría el motor del mundo porque ese hombre se llamaba John Galt y me acuerdo